¡Hola amigos de Youtube! Hoy les traigo un nuevo video y pues nada amigos, ¡empecemos! Bueno amigos, esta vez les traigo un nuevo servidor que han abierto, esta vez les traigo lo que sería el servidor de MicroBattle Y como pueden ver pues aquí yo ya lo tengo, vamos a verlo rápidamente, les voy a dejar todo en la descripción del video para que puedan entrar Está actualmente en lo que sería en su fase beta y pues les recomiendo que entren en lo que sería pues con su Minecraft puro Sin necesidad de entrar con Block Launcher ya que pues les va a crashear de vez en cuando, ¿no? Ahorita yo lo estoy probando con lo que sería pues el Minecraft normal, ya jugué hace rato unas cuantas partidillas Pero pues todavía tiene bastante, pero bastante lag lo que sería pues el servidor, ¿no? Como pueden ver aquí está, cuando entren van a tener que registrarse, solo le dan diagonal, register y espacio Y a continuación pondrán su contraseña, ¿no? Como pueden ver hay unos cuantos servidores, este juego era bastante popular en lo que sería Minecraft de PC Hubo un tiempo que bastante gente lo estuvo subiendo Y pues bueno vamos a ver aquí, vamos a entrar a este que tiene 10 personitas para que no se haga largo lo que sería este video Y como pueden ver pues ahí está, como idéntico a lo que sería Minecraft de PC Y pues lo malo como les decía es que tiene bastante, pero bastante lag lo que sería el servidor ya que pues está en su fase beta, ¿no? Ahí está, como pueden ver desde el inicio te dan una espada de madera, un arco, cuatro flechas, seis panes Y lo que sería pues armadura de cuero, ¿no? Ahí está, como pueden ver está bastante bien, solo tenemos que esperar a que pues se llene lo que sería la partida Para comenzar con lo que sería la batalla, ¿no? Como les comentaba yo hace rato ya estuve jugando, pero como pueden ver tiene bastante, pero bastante lag lo que sería el servidor Y estos juegos ya están haciendo ahí su camino Les recomiendo en este juego que hagan ahora sí que así en corto su muralla O que se suban a lo que sería la parte de hasta arriba de esto para poder matar a todos, ¿no? Vamos a matarlos, vamos a matarlos, no sé ni qué equipo soy Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, hay bastante lag, no sé de qué color soy Vamos a matarlos No sé qué Ay, 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 ay Ay, no latino, por eso no me gusta jugar en lo que sería Minecraft Poké Edition Porque, oh, me tiraron a la lava Porque no latino a lo que serían los botones Tanta desesperación de golpear Pues se me va lo que serían los dedos, ¿no? Y pues sí amigos, como pueden ver, pues este servidor está bastante bien Como les comentaba, es nuevo Y pues sí amigos, ya saben, les voy a dejar todo en la descripción del video Para que puedan entrar a lo que serían unas partillas de micro battle Y pues sí amigos, ya saben, no olviden comentar, suscribirse, dar un like, eso ayuda bastante Y pues nada amigos, adiós